Y llegamos así a la última función de este ciclo de cine negro que organizamos desde acá, desde Malva Cine. Una vez más, debo agradecer a la enorme cantidad de gente que nos acompañó durante todo este mes que estuvimos viendo películas del género. Y tengo que agradecer sobre todo, como siempre, a los que deciden participar en el chat de acá de YouTube. Porque gracias a ellos es que podemos tener la sensación de no estar viendo solos la película, de estar participando de una experiencia colectiva, que es lo que el cine fue durante la mayor parte de su existencia. Entonces, por esa razón, para nada menor, todo mi agradecimiento. Y ya seguramente nos reencontraremos en otros ciclos futuros, porque, por lo menos hasta mitad de año, la sensación es que vamos a mantener los ciclos en la virtualidad. La película con la que terminamos es una de las pocas películas canónicas del ciclo. Se llama Scarlet Street. Bueno, acá le pusieron Mala Mujer, pero el título está mal porque, si bien hay un personaje femenino muy importante, las consecuencias criminales de la película, su carácter noir, tienen que ver más bien con las acciones de un mal hombre, no de una mala mujer. Esto sin adelantar nada de la trama, por si no la vieron. Es una de dos películas que Lang hizo prácticamente con el mismo elenco, John Bennett, Edward G. Robinson, Dan Diurea. La otra es La Mujer del Cuadro. Pero La Mujer del Cuadro, que durante muchos años fue el gran clásico noir de Lang, se resiente por un final imperdonable. Mientras que esta no, esta tiene el final que tiene que tener. Y eso hace realmente la diferencia. Yo creo que con los años esta película ha quedado, ha sido valorada mejor que La Mujer del Cuadro. Es mi sensación, por lo menos. Es notable la forma en la que Lang vuelve a algunos tópicos de su periodo mudo, sobre todo van a ver ustedes en el final, que remite directamente a momentos del doctor Mabuse, por ejemplo. Y por supuesto en su uso virtuoso de las luces y las sombras. Pero acá lo que importa, fundamentalmente, toda la película está armada sobre la actuación de Edward G. Robinson. Si ustedes lo vieron en Martes Trágico, al comienzo de este ciclo, lo vieron como lo conoció la mayor parte del público siempre, haciendo de gángster sin escrúpulos. Acá van a poder comprobar ustedes lo enorme actor que era, por el tipo de caracterización que realiza y las muchas sutilezas con las que enriquece esa caracterización. Esa es entonces la película con la que terminamos este ciclo de manera victoriosa realmente. Estamos muy contentos. Y bueno, ya como les dije antes, nos vamos a reencontrar en lo inmediato. En marzo tenemos programado un ciclo que es habitual en Malva, que es un ciclo dedicado al cine portugués. Es un ciclo de orden más contemporáneo. Y en abril vamos a tener sin ninguna duda un Basofi. Puede ser que aparezca alguna otra cosa en el medio, pero esas son las confirmadas, digamos, las próximas actividades confirmadas. Hasta más ver entonces y que disfruten Scarlet Street.